Max, fíjate que también Andrea García dice que, bueno, ella no tiene ninguna diferencia con su papá, Andrés García, no le toma las llamadas a Andrés García, y por este medio, que es su cuenta de Instagram, le dice, papá, te quiero, contéstame las llamadas para que aclaremos. Primero que todo, quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá, y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ni ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá. Yo amo a mi papá, y este mensaje es para ti, papi. Papi, yo te amo. Yo nunca dije esas mentiras. Por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también, porque sé que en tu corazón hay amor, y que aunque estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer. Porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón, y en tu mente, y tú sabes que te amo, y yo nunca dije esas cosas. Así que, te mando un abrazo con todo mi amor, y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar, espero que me contestes. O llámame, te amo, y yo sé que en tu corazón, y en tu mente, nuestra relación de padre e hija, nadie la puede dañar. Te amo, papi. Recupérate pronto. Un abrazo. Bye. ¿No? ¿Quién sabe qué historia traerán ya entre ellos fuerte? Porque acuérdate que hubo un señalamiento por parte de ella desde más de 10 años, donde decía que había abusado él de ella. Sí, cuando era chico. Cuando era chica. Pero bueno, si hace más de 10 años que no ve a su papá, pues también el papá, ¿por qué tiene que estar? Pues sí. Digo, los hijos y los maridos, por las acciones, son queridos. O sea, si no ves a tus papás, y tus papás no te ven a ti, pues tú como, ¿por qué te van a querer? Sí. ¿No? Y ahorita ya es que Andrés lo que dijo, pues sí, exactamente, no la quiere, que dijo que no la contempla dentro de su herencia. Está contemplada a la margarita. Pues es que realmente no la conoce, tiene muchos años de no vivir con él, y como 10 años de no verse, o más, quién sabe. Yo creo que no. Varias veces ha tenido recaídas a Andrés, y Andrés siempre ha dicho que su hija nunca ha estado presente ni al teléfono, ni físicamente, cuando ha tenido recaídas de salud. Y bueno, ahora volvió a dejar en claro la semana pasada todavía de que en el testamento no está contemplada, y que por primera vez contempla a Margarita, hazme a favor, después de 20 años de estar con él, de darle su vida. No, bueno, Margarita ha sido su ángel de la guarda. ¿Verdad? Perdóname, pero Margarita ha estado ahí al pie del cañón desde hace 20 años. Exacto. Y lo ha aguantado, y lo ha querido, y lo ha apapachado, y lo ha cuidado, y bueno, no solamente ella, también su hijo. El hijo de Margarita. Que también se llama Andrés, por cierto. Claro. Entonces, los dos, me consta como el hijo de Margarita, apapacha y quiere a Andrés ir a, por ejemplo, que si quiere ir al baño, lo acompaña, lo ayuda a caminar. O sea, realmente han estado al pendiente de Andrés ellos dos. Exacto, sí, 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 esa es la realidad. Entonces, bueno. Justo es que la tome en cuenta. Ay, bueno, por supuesto. Entre el testamento. Tiene ahí años con él. ¿Verdad? Vamos a corte.